¿Qué tal? Saluda Antonio Sánchez. Una mascota se recupera tras haber consumido una albóndiga envenenada en un parque del condado Boulder. Ponga atención, autoridades de Gun Barrel nos mandaron esta foto del pedazo de carne que es del tamaño de una llave. Autoridades estuvieron peinando el parque de la calle Buckingham esta mañana porque desde el lunes encontraron pedazos de carne con veneno de ratas. Hasta ahora se han encontrado seis, pero autoridades creen que otras mascotas pudieron haberse comido la carne. Para más, visite secacolorado.com